Que yo decía de no hacer calor primero porque creo que esa canción necesita mucho feeling y ya muy metido en el concierto si no sale un poco fría. Vale, yo es que mira... Entonces a mí me gusta esa dejarla para después. Ya ves razón. Entonces lo que pasa que las de eléctrica yo también necesito estar caliente. Claro, pero mira, el ritmo del camino por ejemplo me parece buena para empezar. Es buena para empezar. Lo que pasa es que esa no tenemos un vídeo guay guay, es de las más chulas. Tenemos los de Canal Sub, pero a lo mejor no está mal tener otro vídeo de ella. Y estaba pensando que si saliera una toma buena de esa, mejor que de un buen cuento y de calor. Bueno, pero esa no importa el orden. Para eso da igual. Ya, pero con el ritmo del camino, con las cámaras, me han dicho que siempre las dos primeras tomas quedan un poco más... porque están más probando ángulo y terno, plano. Entonces como que las dos primeras canciones a lo mejor no se quedan. Y luego, para las de LP, también creo que tenemos que estar calientes. Para lo que es Amparo y Madre. ¿Pero y Aima hoy qué? Para empezar, así suavito... Pues es que tienen que ir unidas las de eléctrica y haciendo equilibrio yo necesito. Ya, se empieza con calor. Ya esto sí que tampoco hay nada. O, espera. O, es que un buen cuento la primera es un poco exigente de energía. De energía un poco exigente. Entonces, podemos empezar con el ritmo. El ritmo y un buen cuento. Un golpetazo, eso. Y luego, calor. La tercera. El ritmo, calor y un buen cuento. Es que un buen cuento. ¿Tú crees que la primera la podamos hacer? Yo es que... Gracias, gracias. No hay mucha gracia. Gracias. Gracias. No, déjala, sí. Música Hay una salida independiente En cada esquina Hay un albornoz Y una pastilla de jabón Hay bastantes flores Hay maceteros que ya las tendrán Y siempre hay algo más Música Hoy vienen a verte Unos amigos De Portugal Hoy has hecho la cena Igual con la cama Y quieres bailar Música Hoy has sido de nuevo Como hace tiempo Y quieres pensar Que va a haber algo más Música Del mismo color Has visto este tiempo Con la sombra y la luz Tú, ese tú Que sabes dar sombra Y sabes dar luz Música Tú, que eres brillante Tú, que naciste así como tú Música Danos la sombra y la luz Música Música Gracias. Has sido así siempre, igual de perfecta, igualmente tierna por toda la tierra. Has sido así siempre, igual de completa, igualmente quieta, activa y alerta. Eres la madre del niño, la fuerza del puño, el pico y el nido. Eres el doble sentido, la idea en el fondo, tal cual siempre has sido. Has sido así siempre. Igual de perfecta, igualmente tierna. Igualmente tierna, por toda la tierra. Igualmente tierna, igualmente tierna. Igualmente tierna, igual de perfecta, igual de perfecta, igual de perfecta, igual de perfecta. Y no, ha sido así siempre Igual de perfecta Igualmente tierna Igual de completa Por toda la tierra Música Muchas gracias Gracias Aplausos Tiene el alma pura Y siempre una sonrisa Tiene las manos fuertes Su piel es suave No tiene arrugas Ni un solo complejo Tiene tiene muy pocas cosas Muchas las usa Todas las cuida Y sus seres son un querido Anda con paso fácil, alegre y diestro Pero no siente brisa Porque ya ha alcanzado algo Ha alcanzado El ritmo del camino El ritmo del camino El ritmo del camino El ritmo del camino ¡Gracias por ver! Con una sonrisa libre del complejo Queriendo a sus queridos al ritmo del camino Gracias ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!